Hace apenas una semana, el COVID-19 alcanzó a la familia de Ana Paola de tan solo 16 años de edad. Ella y nueve personas más resultaron contagiadas, todos residentes de Toluca, Estado de México. Entre los afectados está su abuelito José, de 68 años. Mi abuelito hace más de una semana fue que empezó con síntomas, con gripe. Él tiene una gripe sin normal y pues de un día para otro fue que cayó y estuvo muy mal y ya su oxigenación bajó mucho. Debido a la falta de recursos económicos, Ana Paola decidió ayudar a su familia y principalmente a su abuelito, vendiendo su cabello de 73 centímetros de largo y con ello apoyar a la compra de oxígeno y medicamentos. Bueno, pues es que a mí siempre me han chuleado mucho mi cabello y yo tenía la idea de venderlo, pero hasta el próximo año ya que lo tuviera más largo. Pero pues ahorita con todo este tema, pues yo quise ayudar en algo y pues yo no tengo nada que aportar, solamente tenía mi cabello. A través de una publicación en Facebook anunciaba su venta y rápidamente comenzó a hacerse viral. Mi hermana me tomó una foto de mi cabello para que se vea largo, entonces yo la subí a mi perfil de Facebook y le dije a mis amigos de clase que la compartieran, que me ayudaran con eso. Entonces más personas empezaron a ver mi foto y me mandaron mensaje para preguntar sobre mi cabello. Reacciones muchas, en su mayoría aplaudiendo el gesto de solidaridad con su familia. Sin embargo, no todas fueron así. Pero hay mucha gente mala y se burlaban de cómo me veía y de mis trencitas se burlaban y yo leí todos sus comentarios. Pero esto no ha sido impedimento para que Ana Paola siga buscando ayuda para los tratamientos y apoyo a su familia y abuelos. Organiza rifas, ventas y lo que esté en sus manos para ayudar a vencer esta enfermedad que todavía se encuentra presente en su familia. Si alguien más que esté viendo esto quiere apoyarlos, ¿cómo lo puede hacer? ¿Se puede contactar contigo a través de tu Face? ¿Cómo lo puede hacer? Sí, me pueden contactar por mi Facebook o si no, por el número de mi papá.